...el municipio de Ushuaqá... ...está inspirado... ¡Bravo! ...dios de la guerra y el comercio... ...como Dios Colévolo era representado con el ámbito inferior grueso, colgante y de color negro... ¡Le amo, Yajairo! ¡Arriba, Yajairo! Ushuaq representaba poder y dominio sobre sus objetivos... ...como Dios Benévolo era considerado guía de los mercaderes ambulantes y patrono de la guerra... ...era representado por llevar sobre su espalda un atado de mercancía... ...en algunas ocasiones era descrito con la cabeza de Balab, Dios Jaguar... ...por tener vínculo majestuoso con el maíz y el canado... ...dando una iconografía muy marcada hacia el Dios de la guerra y el comercio... ...el traje está hecho con semillas de maíz, cacao, frijoles y flores de sed... ...así como pequeños cristales que fueron pegados delicadamente... ...asimismo fueron realizados con plumas de paisano, gallo, guacolote, pavo real, gallina y cotorro... ...para hacer mención a la cabeza de jaguar... ...fue tallado en madera por artesanos chiamaneros... ...asimismo la espaldera y la lanza que hoy porta la representante... ...está hecho de madera y metal... ...este traje es del diseñador Jesús Molina... ...el chua, Dios de la Vierta... ...es un gran 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 ¡Vamos a matar! Gracias por ver el video.